Nosotros pertenecemos a una familia de agricultores y ganaderos de montaña. Estamos en Guaso, en el Pirineo de Huesca. Nos dedicamos ahora a la cría de porcino y hemos llegado aquí un poco guiados por la filosofía que hemos heredado de cría de los animales con el máximo respeto posible al entorno, a las proporciones, a los animales, a todo. Entonces, aquí hemos hecho un proyecto de investigación con la Universidad Complutense de Madrid, con el equipo de investigación del profesor Juan Miguel Rodríguez, que a partir de un probiótico hemos conseguido la desmedicalización total de la granja. Además, también hemos podido eliminar vacunas, desinfectantes, detergentes, desparasitarios, en fin, un largo etcétera, que además del buen hacer que nos pueda suponer, es que tampoco lo pagamos. Con lo cual, económicamente, ha tenido una repercusión también muy buena. Nosotros cuidamos los cerdos con la filosofía que hemos heredado de nuestros mayores, con el máximo respeto posible, no solamente a los animales, sino también al entorno, a las proporciones, a la supervivencia tanto de los animales como de los ganaderos. La innovación de este proyecto consiste básicamente en haber logrado una desmedicalización total de la granja y haberla mantenido en el tiempo. Llevamos ya en esto más de cinco años. Contagiamos, y lo digo un poco entre comillas, la salud de los cerdos sanos en toda la granja. El resultado ha sido fantástico y ya no solamente es que hayamos disminuido los antibióticos, que, ojo, es un objetivo a nivel europeo muy importante, sino que también hemos conseguido descartar determinados insumos tipo vacunas, desinfectantes, jabones, con pautas también de manejo, además de la inclusión del probiótico. A una mujer que quiere emprender en el mundo rural, no sé, le diría tantas cosas, pero sobre todo que no delegue las decisiones importantes, no las delegue nadie, las tome ella. Y si hace falta formación, pues se forma, pero las decisiones las tiene que tomar una misma. Este premio es una inyección de entusiasmo. Entonces, todo él, o sea, la parte emotiva, incluso la parte económica, la vamos a incluir en todo este proyecto y vamos a rodar, para que ruede más fácil, para engrasar el proyecto. Rural con nombre de mujer. En 1994, varias ganaderas y ganaderos de Osancales decidieron agruparse para poder hacer más fuerza en el mercado, tanto a la hora de comprar como de vender, porque vieron que así era la forma de poder prosperar. Desde entonces hasta hoy, el número de socios y socias se ha incrementado muchísimo, empezaron siendo 20 y ahora son los 215, se consiguieron muchísimas cosas y hasta ahora que podemos hacer la venta directa de nuestro producto fresco y también tenemos un proyecto de comida elaborada, que vendemos también por internet. Nuestro proyecto consiste en una cooperativa de ganaderos situada en la Sierra de Osancales, en la provincia de Lugo, y lo que hacemos es, aparte de comprar y vender nuestro producto en conjunto, desde hace cuatro años vendemos nuestra carne directamente del productor al consumidor, sin intermediarios, a través de una página web que se llama Osagordo Sancales. Lo que es la parte innovadora, sobre todo es esto, la venta de carne de ternera gallega suprema por internet, porque somos pioneros en este tipo de mercado y el objetivo principal es mantener la población en nuestras montañas, que son zonas rurales muy despobladas, podiendo ofrecer al ganadero un precio justo para que pueda sobrevivir, seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora y que también los consumidores de las ciudades puedan comer un producto de calidad. Yo le diría a una mujer que quiere emprender en el rural, que sea fuerte, que sea adelante, que sí que se puede vivir bien en el rural. Tienes otra tranquilidad, tienes otro aire, tienes otra calidad de vida, tienes otra alimentación, no hay tanto estrés, yo eso sobre todo es lo que más valoro. La publicidad del premio nos va a dar más a conocer, por lo menos la gente va a saber que estamos ahí, que existimos y bueno, tendremos que seguir trabajando para seguir consiguiendo. Rural con nombre de mujer. Mi trayectoria empezó hace mucho tiempo ya, unos 25 años, con caballos en Cataluña. Primero eran caballos de competición, competía a nivel internacional y por todo el mundo viajando con los caballos. Y desde hace unos 12 años cambié la competición por la cura de los caballos más ancianos o los que ya terminaban su vida productiva. Se convirtió Casanova en una residencia de caballos ancianos o caballos con lesiones, que ya no podían competir y que viven siempre juntos con otros caballos. Y esto cuidamos de ellos hasta que se mueren. Introducimos un rebaño de vacas, que son vacas de hacemos carne 100% de pasto y manejadas con agricultura regenerativa, que son una serie de rotaciones para que la tierra, el suelo sea más fértil y termine capturando CO2 en vez de emitir CO2. También el hecho de tener las vacas nos ayuda mucho en recuperar las zonas de bosque que estaban abandonadas, que son antiguos bancales todo. Y las vacas se meten por todos los sitios y abren estos pequeños bancales haciendo también prevención de incendio. Y hace un año se sumó al proyecto también un rebaño de cabras que forma parte de un espacio testagrario y el conjunto de los tres hace Casanova. Los objetivos del proyecto es siempre el bienestar animal ante todo, que todos nos beneficiemos unos de otros y que cada vez esté todo más saludable en vez de cada vez más degradado. La innovación así como más destacable, digamos, es que gestionamos las vacas con unos collares virtuales que ya no necesitamos hacer cercados, lo hacemos desde el móvil. Nos ahorramos unas dos o tres horas de ir buscando cada día las vacas, sabemos en todo momento dónde están. Cuando llega al límite del cercado les da un pitido y si se pasan de este punto les da un pequeño calambre. Casi nadie se da el calambre porque son muy listas y a la que les suena el pitido ellas ya se dan la vuelta. Una mujer que quiera emprender en el medio rural yo le diría que lo que haga tiene que gustarle muchísimo. Sé realmente una pasión porque es duro, la imagen es muy romántica pero el día a día allí no lo es tanto, pero también te permite organizarlo tú mismo. y gozar de un entorno que estoy segura que en otros sitios no, en otros trabajos no tienen. Este premio espero que nos aporte visibilidad. A ver, siempre nunca se sabe lo que va a traer una cosa, ¿no? Pero en principio visibilidad y pagar alguna factura. Rural con nombre de mujer. La trayectoria del barco Museo Mater nace hace 20 años en Pasaya, un municipio costero de la costa guipuzcoana y nace de la mano de una cuadrilla de amigos y amigas que querían que su pueblo natal siguiera viviendo de la mar pero de una forma sostenible. Para eso, pues se piensa que un instrumento como un antiguo atunero tradicional, el último concretamente en construirse madera en el País Vasco, salvado del desguace, podía ser un instrumento único para conocer, amar y conservar esta querida mar. La innovación de este proyecto estriba sobre todo en salvaguardar el patrimonio que corresponde al propio barco museo, estas formas de construcción naval tradicionales vascas que iban a desaparecer y se han querido aprovechar para ponerlo al servicio del medio ambiente y sobre todo dirigido por un grupo de la sociedad civil organizada y que quiere ser un centro de unión y transformación para personas y colectivos, para que entre todas y todas pongamos un nuevo rumbo a esta querida mar. Estas experiencias para conocer, para amar y conservar en este antiguo atunero tradicional pasan desde pescar en la actualidad basuras marinas para darnos cuenta de la problemática que hay en la mar y ser protagonistas de su cuidado ya no solo en la mar sino también desde casa con estos pequeños grandes gestos que podemos hacer todos los días para cuidar esta casa común. El consejo que le podría dar a una mujer que comienza con una aventura en un medio rural de innovación, le diría que fuera muy tenaz, que fuera muy trabajadora y que sobre todo tuviera muy en cuenta ese fin del bien común de ese lugar que tanto ama, que es su lugar de origen, su lugar donde quiere desarrollar ese proyecto y que en esa misión pues que tuviera que buscar aliados y aliadas, que el camino se hace siempre mejor que con buena compañía. Nos gustaría que este premio pudiera servir por un lado para visibilizar más el trabajo que realizamos a bordo del Barco Museo Ecoactivo Mater y por otro lado pues para hacer también una referencialidad en aquellas personas, en aquellas mujeres que quieran emprender en un medio rural y que les sirva como nuevo rumbo, como nueva guía para ese camino que comienza. Nuestro proyecto comenzó como un reto entre el sector marisquero, las integrantes de nuestra asociación de mujeres del sector pesquero y las entidades de inclusión social que había en la comarca del Barbanza. Ellas habían trabajado anteriormente con plástico, reciclando plástico y haciendo recogidas en las playas. Entonces nosotros necesitábamos unos útiles para nuestro trabajo muy difíciles de conseguir. Hemos recogidas de plástico en los arenales y ellas los tricuran, lo transforman en piezas útiles para nuestro trabajo. Necesitábamos un lugar físico donde colocar esas máquinas y donde poder trabajar con ese plástico y ahí entró la colaboración del Consello de Outes que nos te dio una escuela unitaria, una antigua escuela unitaria que estaba cerrada y en desuso, la rehabilitó. Recogemos el plástico, lo llevamos allí al centro, allí se limpia y ahí tenemos nuestras máquinas y los usuarios lo transforman en las piezas útiles que necesitamos para nuestro trabajo. Este proyecto innova para la asociación de mujeres del sector pesquero en que los útiles que necesitábamos para nuestro trabajo han sido muy abaratados en costes y son muy fáciles de encontrar. Las entidades de inclusión que trabajan en el centro han logrado con este proyecto tener un trabajo, digamos, remunerado. Una mujer que está queriendo construir un nuevo proyecto en el medio rural, yo le diría que es un medio donde hay muchísimas posibilidades de trabajo. El entorno es un entorno muy favorecedor para la vida laboral. Este premio lo empleo en destacar en el proyecto de boca a boca en el prezo y aumentar un poco el aula y la representadora de los compañeros de Miserra pues podamos tener un acceso muy reducido para hablar con el niño prezo. Plural con nombre de mujer. Mi trayectoria se inició antes de que yo naciera porque la piscifactoría la he iniciado en mis abuelos hace más de 50 años y ahora soy yo que he continuado con su legado en un lugar privilegiado debajo del castillo de Gormaz en Soria. Después de haber vivido toda la vida la piscifactoría, haber acompañado a mi abuela y haberla aprendido a querer, pues he continuado, pero ya con otros valores, con algunos cambios, con algunas cosas que yo consideraba que había que cambiar junto con mi pareja. Hemos considerado el mantener la piscifactoría con su uso tradicional, como antiguamente. Es una piscifactoría pequeñita y gracias también al agua que tenemos, privilegiada, es un espacio sostenible donde las truchas se crían muy fácilmente. Una vez que ya me pareja y yo nos encargábamos de la piscifactoría, viendo los recursos que teníamos allí mismo de forma respetuosa, decidimos abrir un espacio de ocio y educación ambiental, en la que, entre otras actividades, fundamentalmente tenemos alquiler de canoas por el río Duero y un lago de pesca con nuestras propias truchas, Duero Natura se llama. Lo que pretendemos es acercar a la gente a la naturaleza, que se sienta la naturaleza in situ, sentir el río, el agua. El objetivo es criar truchas de calidad, de forma sostenible y que además se queden en la zona. También el promover conciencia en la alimentación, que sea producto de cercanía y, como digo, sostenible. Aquellas mujeres que se estén planteando ir al medio rural, yo las animo porque realmente está lleno de oportunidades. Sobre todo a las mujeres que decidan ser madres, yo lo aconsejo porque creo que es un regalazo para sus hijos el poder criar a los niños en el campo. Este premio creo que me puede ayudar mucho, sobre todo a visibilizar. Siendo tan chiquitita es difícil que se me conozca, sino es gracias a iniciativas de este tipo. Rural con nombre de mujer. Somos exiliadas del medio urbano, que nos fuimos a vivir a Bustarviejo en la Sierra Norte de Madrid y teníamos profesiones muy urbanitas, entonces teníamos que venir a trabajar todos los días y queríamos habitar el lugar que habíamos elegido para vivir. Entonces, pues nos embarcamos en la aventura de hacer cerveza en Bustarviejo, con lo cual creamos una cooperativa y lo enmarcamos dentro de la economía social y solidaria. Hacemos cerveza con ingredientes ecológicos, eso desde una cooperativa donde todas somos iguales, nuestra tecnología la llamamos de retaguardia, frente a la vanguardia, no innovamos sino que reutilizamos maquinaria de otras explotaciones y la reconvertimos para nuestro uso y luego también intentamos poner los cuidados en el centro. Y para eso tenemos una figura que es bastante innovadora, que es una coordinadora de conciliación, tanto con nuestras necesidades de conciliación, de cuidados como de autocuidado. Una de las cosas que intentamos hacer es recuperar estilos que estaban olvidados porque la industrialización de la producción de cerveza lo homogeneizó todo y se llevó por delante una riqueza cultural enorme que abarca toda la historia de la humanidad y toda la geografía. Jugamos mucho con la cerveza, con los ingredientes, nos gusta hacer cosas curiosas, experimentar e intentar sorprender. A esas mujeres que están intentando emprender su propio proyecto en el medio rural les diría que tengan en cuenta que el emprendimiento es un arma de doble filo porque al final son muchísimos gastos, tienes que pagar una cantidad de impuestos que puedes rozar la mitad del dinero que ingreses y con pies de plomo. Por otro lado, si decides finalmente emprender, rodéate de gente de confianza y para nosotras yo creo que ha sido una experiencia muy buena ir al trabajo con alegría, haciendo lo que te gusta y con gente a la que quieres que te rodea. Este premio trae una dotación económica importante que hemos pensado no gastarla en las cosas diarias, sino reinvertirla para conseguir que genere un cambio que nos ayude a terminar con la precariedad y este dinero poderlo invertir de manera que genere más. Nuestra trayectoria es, Maite es psicóloga y yo soy maestra y decidimos unificar nuestras áreas para crear Somnia, que es nuestro proyecto que se encuentra en Culla, un pueblo muy pequeñito de Castellón, y lo que hacemos es acompañar a las familias y a la infancia en su desarrollo, unificando la parte educativa, emocional y social a través de este tipo de actividades en las que los niños tienen libertad de elegir en qué actividades participar y en qué no y siempre acompañando de una manera respetuosa, respetando su ritmo y sus características propias. Actualmente hemos cumplido dos años en el camino del proyecto y estamos muy contentas con la acogida que ha tenido en los diferentes municipios. Nuestro proyecto es innovador porque estamos utilizando una metodología que hasta el momento no se encontraba en los pueblos de interior, ya que utilizamos un área que se dedica al acompañamiento psicoeducativo, unificando el apoyo escolar con la parte psicológica. También la parte de Somnia en familia, donde intentamos que sean todos los componentes de la familia los que participen en este tipo de actividades, ya que hasta el momento teníamos actividades que iban enfocadas a la infancia y otras a las personas adultas, pero casi nunca de una manera unificada. Y la tercera área, que es la parte de Somnia extraescolares y complementarias, en la que damos la posibilidad a los niños y niñas de que sean ellos y ellas mismas las que deciden a qué jugar y en qué invertir su tiempo, porque hasta el momento encontrábamos actividades más monitorizadas. A las mujeres del medio rural que quieran emprender, yo les diría que se rodeen de gente que sepan que les vayan a apoyar durante todo el recorrido, ya que es una montaña rusa de emociones y van a haber momentos muy bonitos, pero va a haber momentos en los que van a necesitar mucha ayuda psicológica también. Y como ventajas, les diría que posiblemente su proyecto vaya a ser un referente para las otras mujeres que vengan detrás y como desventajas es posible que no encuentren muchos sitios donde formarse para el camino de la emprendeduría. Este premio nos puede ayudar a crecer, a hacer mejoras en todo el proyecto, ya que ahora nos hemos aventurado a abrir otro centro en la ciudad de Castellón de la Plana para trasladar los servicios que estamos dando en la zona de interior, en la zona rural, pero adaptadas a las necesidades de la ciudad. Nuestra trayectoria se ha alargado en el tiempo, pero en los diez últimos años han sido los que hemos desarrollado dos productos gourmet que no existían en el mundo. Nuestra empresa se llama Rodi, dedicada a la restauración. Nuestro proyecto es innovar en la cocina con producto kilómetro cero en especial, consistentes en una sal de manantial con vino de uvas, de garnachas, de cepas viejas y pasado por barrica y un mazapán hecho con vino de garnacha. La garnacha es nuestra vida. Nuestros productos son, aparte de únicos, muy especiales, muy gourmet, porque nuestra sal lo que hace es potenciar el sabor de cualquier alimento cuando ya está en el plato. No importa que sea un dulce, un salado, esa es la especialidad de nuestra sal. Los pétalos que concretamente vienen de un río subterráneo del interior de Alicante es tan sutil que se rompe con facilidad. Este proyecto innova en la creación de varios productos elaborados con uvas y vinos de garnachas centenarias. La intención es llegar a hacer una línea de productos gourmet que no existían en el mercado y que poco a poco estamos consiguiendo que se reconozcan a nivel mundial. ¿Qué le diría a una mujer que esté pensando en hacer cósicas en el medio rural? Que primero se formara todo lo que pudiera, que se informara bien de los mercados, que fuera a muchísimas ferias internacionales y que eligiera un producto que no hubiera en el mercado. Porque aunque es muy difícil de meter un producto nuevo en un mercado, en el momento en que lo conocen, pues nosotras estamos creando verdaderos amantes de nuestro producto. Este premio nos va a ayudar un poquito pues a seguir manteniendo este nivel de excelencia. Rural con nombre de mujer. Nuestra trayectoria en el programa viene desde 2013, en el cual, junto con la radio y televisión del Principado de Asturias, la Red Asturiana de Desarrollo Rural decide hacer un programa en el que poner en valor el líder en Asturias, contando las historias de la gente que recibe nuestras ayudas, pero que al final son ayudas que sirven para modelos de vida, que sirven para generar empleo, que sirven para que en el medio rural las personas y especialmente las mujeres tengan un proyecto de vida en el cual poder vivir de él en el medio rural asturiano, en este caso. El programa lleva cinco temporadas, son 65 programas, 175 historias contadas, la gran mayoría de mujeres, porque el medio rural tiene alma de mujer. El nombre del proyecto surge porque yo creo que engloba lo que en realidad quiere el medio rural. La gente que sale es rural y lo dice a mucho orgullo. Yo soy rural y te cuento mi historia y yo creo que ese es el éxito del programa, que lo contamos tal y como es, lo cuentan ellos. Es necesario visibilizarlas en el entorno, es necesario visibilizar los proyectos que llevan a cabo, su decisión y su apuesta por mantenerse en ese territorio, incluso las mujeres que apuestan por abandonar un territorio urbano e instalarse en uno rural. Una de sus filosofías también en esta quinta temporada es visibilizarlas y hacerlas referentes para otras mujeres que tengan como idea poder emprender en el medio rural. El premio obviamente nos va a ayudar a la visibilización del programa, de los proyectos que salen en el programa, de la propia red. Somos la única red autonómica en España y también en Europa que tenemos un proyecto de difusión de las ayudas líderes, pero también nos va a ayudar a arrancar una sexta temporada en la que vamos a empezar ya en breve a preparar la producción. Rural con nombre de mujer El podcast de La Repera llevamos con él desde el 1 de octubre de 2021 que tras la pandemia a mí, por ejemplo, se me fue al garete el emprendimiento que yo tenía, decidí volver a mi pueblo y en mi pueblo es donde coincidí con estas dos señoritas, que ellas son emprendedoras rurales de allí y demás. Vimos que había una necesidad de entender la digitalización para las emprendedoras rurales que estaban muy ancladas en la venta anterior a la pandemia. Entonces, ahí es donde surgió. Dijimos, oye, pues nos vamos a afrontar y vamos a hacer un podcast. Un qué, un qué, ¿qué es un podcast? ¿Un podcast? ¿Un qué? Y ahí también viene un poco el nombre de nuestro proyecto. No pasa nada por no saber pronunciar la palabra podcast. Todo lo podemos aprender siempre y cuando haya alguien al otro lado explicándonos de una manera y en un lenguaje que todas sepamos entender. Un lugar en el que no sentirnos juzgadas, en el que hablar libremente de nuestras movidas, de los problemas que nos pasan a diario como emprendedoras rurales, que no son pocos, y también una ventanita a ese momento digitalización, pero de una manera muy de andar por casa, sin tecnicismo, sin necesidad de hablar constantemente en términos en inglés que no entendemos y que parece que todo el mundo sabe y que nosotras no. Entonces, es un poco ese espacio en el que no solo dar a conocer otros proyectos de emprendedoras rurales, sino también acercar a las emprendedoras rurales a la figura que nosotras denominamos las maestras, que son a las que invitamos a venir a cada episodio del podcast para que nos aclaren de qué va la movida digital de turno en la que están inmersas ellas. El podcast de La Repera es el eje central del contenido de Eres La Repera, que es la primera comunidad de emprendedoras rurales en versión digital de toda la España española. Estamos en todas las plataformas de escucha de podcast, estamos canal de YouTube porque ahora somos youtubers y tenemos una newsletter que en vez de newsletter nosotras decimos gacetilla para que lo podamos entender todas. El premio está gastado ya, ese ya lo tenemos gastado, porque lo tenemos gastado en que queremos seguir invirtiendo en no solo en aumentar y dar más visibilidad a la comunidad, sino que el proyecto que tenemos, el siguiente escalón que queremos dar es abrir el primer mercado de venta exclusiva de productos y servicios de emprendedoras rurales de España. Y, a ver, es una palmedita en la espalda que, como dicen mis compañeras normalmente, que no nos la suele dar nadie y eso ayuda mucho a seguir luchando por lo que nosotras queremos, por poner a nuestro pueblo a Sacramenia en el mapa, que también era uno de los motivos, sino por poder ayudar al resto de emprendedoras rurales. Rural con nombre de mujer. Nuestro proyecto MAR Mujeres Artistas Rurales está gestionado por nuestra asociación Armósfera, que es una asociación que nace para dinamizar el medio rural a través del arte y la cultura. A través de nuestra experiencia nos dimos cuenta de que en el medio rural la mayoría de programaciones culturales o dinamizaciones estaba promovida por mujeres. Ya fueran asociaciones de amas de casa, asociaciones de madres y padres, la mayoría lideradas por madres. Empezamos a investigar y a darnos cuenta de que eran muchas las que, pues desde nuestros pueblos en Aragón, estaban llevando a cabo muchas actividades artísticas y culturales, queríamos ubicarlas y promocionar. La difusión de la plataforma MAR es a través de una página web principalmente, que es mujeresartistasrurales.es. Ahí, pues recogemos los perfiles de las más de 300 mujeres artistas rurales que tenemos en Aragón. Difundimos las actividades que realizan, sus perfiles artísticos ubicados en un mapa que las localiza geográficamente y permite buscarlas por disciplina y por ubicación. Tenemos nuestros canales de redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, a través de los cuales, pues hacemos difusión. De las mujeres rurales es necesario visibilizar su realidad. A través de nuestra plataforma, más allá de visibilizar los proyectos artísticos que desarrollan, queremos dar voz a la problemática que atraviesan. Muchas veces, pues es conciliación, es compaginar su actividad artística con otra profesión que les debe comer. Son dificultades económicas, son dificultades de promoción y difusión. Entonces, MAR sirve para dar voz a toda esta problemática, además de todos sus proyectos artísticos que están dinamizando el medio rural aragonés. Ahora que volvemos con nuestro premio para casa, pues esperamos que las administraciones de Aragón, en este caso, pues se involucren más con el trabajo que estamos desarrollando y nos ayuden a impulsar la carrera de todas las compañeras, que es el objetivo prioritario de MAR. Rural, con hombre de mujer. Gracias.